Yo la quiero con amor Nabila ¿Qué tú estás cantando? La escuelita Porque en ella, porque en ella Me hace toda la lección Toma Nabila, es más mejor que tú Wow mami, está la mochila que yo quería, muy linda Deja que Nabila la vea Claro que sí, porque de seguro va a ser más mejor que el de Nabila Mami, yo no la quiero Pero por qué mi Lucianita Mi escuelita, mi escuelita Yo la quiero con amor Porque en ella, porque en ella Yo me aprendo la lección Por la mañanita Lo primero que yo hago Es saludar a mi maestra Y después a mi traba Lucianita ¿Y qué será lo que están haciendo la vecina Nabila? Ellos están como cantando mami Asegúrate Lucianita Ven, ven, asegúrate Mi escuelita Yo la quiero con amor Nabila ¿Qué no está cantando? La escuelita ¿Y por qué? Porque a mí me van a comprar los útiles escolares Y ya yo voy a entrar a la escuela Mi escuelita, mi escuelita Yo la quiero con amor Porque en ella, porque en ella Me hace toda la lección Toma Nabila y más mejor que tú Mira mami La recibe sin Luciana Cantando la canción de la escuelita Déjala que sean felices Ven para acá Mami Nabila me dijo Que él va a comprar su útiles escolar Y yo quiero lo mío ahora Y mucho mejor Claro que sí, mi Lucianita Vámonos ahora mismo Guau mami Está la mochila que yo quería Muy linda Da que Nabila la vea Ay sí, mi Lucianita Le vamos a mostrar todo Desde el estuche Los lápices La borra Sacapunta Todo, todo, todo Mira tu lonchera Nabila, vamos a comprar tus útiles Cariño Ay mami Yo estoy emocionada Yo quiero una mochila de LOL Ay cariño de LOL No te la puedo comprar Es muy cara Pero sí, yo te voy a comprar Una mochila Que sea económica Que se adapte a mi bolsillo Porque estoy, mi amor Que no tengo mucho dinero Ok mami Yo estoy feliz con lo que tú me compres Ay Dios mío Tú siempre me entiendes Gracias, mi amor Nabila Te vas a enseñar La mochila que yo compré Y todos los útiles Besi besi Que le compré a mi Lucianita Mira Nabila Mis cuadernos de Barbie Qué lindos están Mira mi estuche Qué bello Todo rosado Y mira mi pegamento Enséñale mi Luciana Mira mi sacapunta Besi besi Qué bello está Un rapamundi Mira mi borra Qué lindo está También Y un paquete de lápices Qué lindo está Y este decorado Muy bello todo Mire besi besi Y hasta una lonchera Le compré A mi Luciana Todo lista Para entrar a clase Mire besi besi Mire Ay sí Están muy lindos Besi besi Y la mochila Está preciosa Luciana Claro que sí Porque de seguro Va a ser más mejor Que el de Nabila Todo iba bien Pero tú siempre Lo dañas Lucianita Vámonos Nabila Mami Y tú me vas a comprar Lonchera No mi amor No te puedo comprar Lonchera Yo te dije a ti Que estoy escasa De bolsillo Lo que voy a hacer Es que el mismo Del año pasado Tú vas a reutilizar Ese Oíte Al igual Que el estuche El estuche Está bueno El tuyo todavía Yo lo voy a lavar Porque tú sabes Que no tenemos Mucho dinero Y el bote No El mismo Del año pasado Oíte Sí ¿Entiendes tú? Sí Mami Me encantó Todo lo que me compraste Y la mochila Ay sí Nabila Mira Tiene florecita Mariposita Tú ves que linda está Sí Míralas Ay Lucianita ¿Dónde vienen? Besi Besi Dígame Besi Besi Y usted estaba Comprándole los útiles Claro que sí Claro que sí Mire que linda Y eso Sin marca Fue que usted Le compró Besi Besi Hasta ahí me daba Mi bolsillo Ah Sí Mire Ah Caramba Besi Besi Vámonos a Bila Ay mi Lucianita Ay Qué baratillo Mami yo Yo no la quiero Pero por qué Mi Lucianita Porque la de la Bila Está más linda Que la mía Luciana Yo cogí dinero Prestado Para comprarte Tus útiles escolares Pero mami No me gusta No me gusta ¿Y qué vamos a hacer entonces? Déjala ahí Que pase cualquiera Y que la coja Ni la hinchera Tampoco Porque Navidad No la tiene Ay Luciana Pues entonces Vámonos A la tienda Qué bonita Qué bonita está esta mochila Navila Mira mi mochila Igual que las tuyas Pero más mejor Oh Luciana siempre Con su envidia Padres No incentiven Ni apoyen La competencia Y la envidia En los niños Dios te bendiga Mami Yo no la quiero Que tú no quieres Que mi Lucianita La mochila No la quiero Pero y por qué Porque la de Navi La de Navi Ay Navi Mami Yo no la quiero ¿Por qué mi Lucianita? Porque Navila Tiene una mochila Mejor que la mía Luciana No digas eso Si yo Investí un dineral En esa En esa Mochila Que la haré Ay mira la Mira las Perdón que me Bueno Navila Te voy a comprar Tus útiles Mi amor Ay mami Yo estoy emocionada Yo quiero una Yo iba a decir Una mía Navila Vamos a comprar Tus útiles Mi amor Ay mami Yo estoy muy emocionada Porque yo quiero Una mochila Ay mi amor Eso es muy caro Ahora mismo Mi bolsillo Está muy chiquito Vamos a comprarte Una mochila Normal Oíste Oíste Si yo estoy feliz Con lo que tú me compras Ay yo siempre Te amo tanto Porque yo siempre Ay yo siempre Yo siempre Siempre